De la mañana seguimos en desayunos informales y vamos a dar paso a la próxima entrevista. Sí, un tema que hemos tratado varias veces y que les comentábamos hoy temprano por cómo viene en este momento la eliminación paulatina del adicional del Fondo de Solidaridad es uno de los temas de la rendición de cuentas que ha generado un debate por lo menos imprevisto que llegara a ocupar tanto tiempo. Se han manifestado legisladores, se han manifestado integrantes de la Universidad de la República. La propuesta que había sido iniciada por dos legisladores de la coalición ya tuvo la baja. De uno de ellos fue Jorge Gandini, quien señalaba, por ejemplo, que si no hay un presupuesto extra para la universidad no estaba dispuesto a votarlo. Para saber cómo sigue adelante este tema, con otro de los involucrados en el tema, en el planteamiento, es que recibimos entonces al diputado colorado Conrado Rodríguez quien ya nos acompaña en la mesa y queremos empezar a preguntarle un poco sobre cómo sigue adelante el tema del Fondo de Solidaridad. Bienvenido, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bien, bueno, en este adelanto más o menos ya conté cómo venía la cosa. Gandini dijo, si no hay plata extra para el Fondo de Solidaridad, me bajo. Los votos, digamos, que no alcanzan todavía. ¿Cómo se sigue adelante? ¿Están discutiendo que si se elimina el Fondo de Solidaridad, el adicional Fondo de Solidaridad, habría un dinero extra para la universidad? ¿De dónde sale? En fin, ¿en qué está la cosa? Bueno, primero señalar la génesis de todo esto, porque tanto el senador Gandini, en su momento diputado, como quien les habla, habíamos propuesto la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad a raíz de reclamos que nosotros sentíamos en los profesionales universitarios. En aquellos momentos, en el año 2017, los dos integrábamos la Comisión de Hacienda de Diputados. Allí habíamos recibido algunas asociaciones profesionales que justamente tenían dentro de su plataforma reivindicativa la derogación del adicional. ¿Y en qué sentido y con qué fundamento? El fundamento era de que el adicional del Fondo de Solidaridad se creó en el año 2001, la ley de presupuesto del expresidente Jorge Valle, en un momento de la economía bastante complicado, era la antesala de la crisis económico-financiera, pero en aquel momento había recesión económica, por lo tanto no había los recursos suficientes como para poder darle un aumento a la Universidad de la República y es por esto que se ideó este impuesto, que es un impuesto, y que está para poder financiar no becas, porque es el Fondo de Solidaridad quien financia las becas, sino que financia obras de infraestructura, edilicia y no edilicia de la Universidad de la República. En aquel momento se creó como un impuesto transitorio porque justamente no se tenían los recursos. Fue pasando el tiempo, pasaron más de 20 años, la economía del país creció y también creció mucho el presupuesto de la Universidad de la República, porque en términos de dólares aproximadamente se multiplicó casi por 4. El presupuesto de la universidad en el año 2001 era de 120 millones de dólares, en el año 2020 es aproximadamente de 443 millones de dólares. En pesos es un poco menos, pero se ha multiplicado por varias veces el presupuesto de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha sido una carga muy pesada para los profesionales universitarios que tienen que pagar la caja de profesionales, que tienen que pagar el Fondo de Solidaridad y aparte el adicional del Fondo de Solidaridad. Y es por esto que nosotros en aquel momento, en el año 2017, propusimos la derogación del adicional. Yo lo hice en dos instancias, en la rendición de cuentas del año 2017 y en la rendición de cuentas del año 2018. Por lo tanto, en el tema de la justicia de la derogación creo que no hay discusión. Creo que ahí estamos absolutamente todos de acuerdo, incluso toda la coalición está de acuerdo y por eso en el mensaje del Poder Ejecutivo viene la derogación. Ahora, se da la discusión de qué manera poder sustituir las partidas que dejan de ingresar a la universidad por este concepto para que la universidad no pierda. Sobre todo en la planificación que tiene de infraestructura y sobre todo en el interior del país. En ese marco, los legisladores de la coalición que integramos la Comisión de Presupuestos, estamos intercambiando, estamos discutiendo, tuvimos una muy buena reunión con el rector de la universidad, una excelente reunión con Rodrigo Barín, en el cual le trasladamos, sí, primero la justicia del reclamo de la derogación y en el segundo término, la idea de la coalición de poder sustituir esas partidas. Y en ese marco estamos estudiando dentro del presupuesto nacional de qué manera podemos hacer resignaciones internas para que la universidad no pierda con respecto a recursos para infraestructura edilicia y no edilicia. Ahora, vos decís, sobre la justicia de la medida no hay discusión. En realidad, podría ser discutible. Entiendo el argumento que planteás de que, bueno, esto fue pensado como algo transitorio y como tantas cosas que ocurren en Uruguay, lo transitorio queda definitivo. Ahora, si ustedes encuentran fondos, ya lo he dicho otras veces, perdón a quienes ya lo escucharon, si ustedes encuentran esos fondos de otro lado, y en definitiva quien termina pagando somos todos los uruguayos, digamos, todos los uruguayos van a estar pagando eso y no los profesionales que hicieron determinadas carreras, que ganan más de determinado dinero. O sea, ahí hay, digamos, una selección de quienes pagan, que hay que ver si no es más justo que lo paguen ellos a que la pague toda la sociedad. Es que en realidad el presupuesto de la universidad lo paga toda la sociedad y no lo pagan los profesionales. Los profesionales pagan específicamente el fondo de solidaridad y el adicional. Que tiene una forma de pago que no es la más progresiva. No es absolutamente regresiva, pero tampoco es muy progresiva, ¿no? O sea, ahí... No es progresiva. Y aparte hay que tener en cuenta, el ejercicio profesional liberal te lleva a que algunos meses puedas facturar, tengas trabajo, otros meses no. Y el fondo de solidaridad y el adicional se tiene que pagar todos los meses, porque se paga un anticipo. Entonces, eso es una complicación. Y tengamos en cuenta también la situación de muchos profesionales, porque a ver, uno cuando habla de profesionales universitarios, muchos creen, ah, pero hay gente que gana bien. Hay gente que gana bien. Hay gente que no gana muy bien. Promedialmente ganan más que el resto de los que no hicieron una carrera universitaria. Pero muchos de ellos están inclusive por debajo, en algunos meses, están por debajo de lo que vendría a ser el mínimo, el mínimo no imponible, digamos, para pagar el adicional. Entonces, este impuesto generó una problemática y todos los que nos están viendo saben que ha generado cierta distorsión, incluso en el ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales que terminan haciendo declaración de no ejercicio porque no pueden pagar las tres cosas juntas. Entonces, es por esto que nosotros nuevamente, si lo hicimos cuando éramos oposición, impulsamos la derogación cuando éramos oposición, más lo tenemos que hacer cuando integramos el gobierno. Ahora, ¿no sería conveniente? Porque, a ver, está claro que si es un impuesto transitorio, ya lleva más de dos décadas, en fin, es necesario por lo menos estudiarlo y valorarlo que es oportuno. Pero la universidad en sí misma necesita la plata para las infraestructuras y demás. Entonces, ¿no sería más lógico, en lugar de proponer esta derogación, intentar presentar una idea que cambie la estructura impositiva? Quiero decir, acá está asociado que la longitud de la carrera necesariamente implica que el profesional gane más dinero. Por eso tiene que pagar más, ¿no? Porque estamos hablando de los ocho BBC o algo así. BBC. Entonces, ¿por qué se está asociando a que el adicional lo tiene que pagar alguien que estudió más, cuando en veterinaria, capaz que era un ejemplo que también habíamos puesto anteriormente con Arimen acá en una entrevista, tiene que estar obligado a pagar un adicional cuando capaz que una carrera corta de comunicación, administración de empresas, puede permitirle un sueldo mucho más generoso. Entonces, ¿por qué no estudiarlo? Como ahora se tributa en un esquema impositivo que está vinculado a cuánto gana el profesional directamente, ¿no? A cuánto dura la carrera o a la antigüedad que tiene... Creo que ustedes lo hablaron con Arim, el impuesto tiene un problema de diseño y fíjate que también lo que pasa, ¿no? Una persona que hace, que cursa durante todos los años la Universidad de la República, pero las últimas materias la da una universidad privada, no paga fondo de solidaridad y no paga adicional. Cuando hizo, obviamente, utilización de los recursos públicos para hacer una carrera. Pero también tengo que ir a una cosa que es importante. ¿Pero no sería más estratégico planear una modificación en este esquema tributario que tiene este impuesto en lugar de derogarlo por completo? Porque la plata, la universidad la necesita para... Ana, yo pienso que no. Yo pienso que no porque aparte la Constitución... ¿No sería más justo también? La Constitución es muy clara. Establece la gratuidad de la enseñanza terciaria, pública, y lo que sucede en realidad es que a través de estos impuestos se termina haciendo como una especie de pago diferido de la carrera que tú usaste. Pero eso ya pasa, no es con el adicionar el problema. Con las dos cosas. Claro, entonces hay que derogarlo todo. Entonces, yo creo que, a ver, la universidad tiene que tener los recursos suficientes como para poder aplicarlos a obra de infraestructura, para poder lograr una mayor descentralización, para poder llegar a varios puntos del país. En eso estamos de acuerdo. Pero eso tiene que partir del presupuesto nacional. Yo no creo que sea beneficioso, que sea bueno establecer impuestos específicos para poder financiar a determinados organismos. De hecho, la inmensa mayoría de los organismos no tienen impuestos aplicados para poder darle recursos a esos organismos. Sino que es el presupuesto nacional el que asigna los recursos. También quiero decir otra cosa. Yo lo puse un día en Twitter porque venía escuchando de que la universidad no había recibido aumentos en estos años, en este gobierno. Y eso no es así. En la ley de presupuestos nosotros discutimos, discutimos arduamente, dotarle a la universidad de un incremento presupuestal en los cinco años del presupuesto nacional. Y en la última rendición de cuentas, focalizamos en determinados programas que le interesaba a la Universidad de la República. Y allí llegamos también a aumentos que eran importantes. Y en total, para no aburrir con números porque son números muy engorrosos, en total en cinco años aproximadamente son 51 millones de dólares que se le dio a la universidad por parte de este gobierno. Más los 7 millones de dólares que están en la ley de rendición de cuentas y que tienen que ver con las obras que hay que hacer en el departamento de Paysandú para establecer allí una sede de la Universidad de la República, sobre todo para la carrera de medicina. Entonces, hay que decirlo todo, digamos, ¿no? A la universidad se le dieron incrementos importantes. Es cierto, por la derogación de la adicional va a ir perdiendo si nosotros no sustituimos esas partidas. La derogación es gradual, se deroga de a 25% cada año para llegar al 1 de enero del 2026 con la derogación total del impuesto. Y la idea que tiene la coalición es ir sustituyendo esas partidas año a año para que justamente la universidad no pierda y pueda llevar adelante su planificación. Pero no dice a través de qué lo sustituye. Plantea la sustitución pero no a través de qué. Nosotros estamos estudiando, el presupuesto nacional es muy vasto, es muy grande. Calculemos de que aproximadamente el presupuesto nacional, sin contabilizar a las empresas públicas, son 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares por año. Obviamente hay organismos que han hecho ejecución de todo lo que se le ha asignado, hay organismos que no han ejecutado todo, hay créditos que están disponibles, que están habilitados y que no han sido ejecutados. Y obviamente la coalición va a hacer esa búsqueda de esos créditos. Obviamente, hablando con los obrarismos implicados, porque como se dice habitualmente, se viste un santo para desvestir a otro. Pero es muy importante, en la medida que no se han ejecutado determinados créditos, nosotros pensamos que de allí podemos sacar para poder darle a la universidad y poder lograr esa inversión de la cual nos habló Rodivarín. ¿Y qué pasaría con el tema del dinero que recibe el fondo, ese 1% que recibe el fondo para gasto administrativo, que sale del adicional? ¿Cómo se conseguiría? Porque eso en realidad debería quedar previsto, además del tema de la infraestructura. Sí, bueno, eso es una cosa que nosotros vamos a tener en cuenta. Si me preguntás a mí, yo creo que el fondo de solidaridad no debería de cobrar nada por administrar el adicional del fondo de solidaridad. Pero, digo, hay una situación allí planteada desde hace muchos años donde cobra un porcentaje para poder administrar eso y luego vertirlo a la universidad. Ojo que en la ley del año 2001 no está la comisión que tiene que cobrar el fondo de solidaridad. Pero, en todo caso, nosotros vamos a tener en cuenta esa modificación. Han habido modificaciones en la anterior legislatura que tiene que ver con que los costos de administración no pueden ser superiores a determinado porcentaje con respecto a lo que se recauda, tanto por el fondo como por el adicional. Capaz que tenemos que sobrepujar el porcentaje de los costos de administración para que, en definitiva, no genera una distorsión. Pero, digo, todo eso está a estudio. Nosotros estamos convencidos que vamos a lograr una buena solución, un compromiso con el rector de la universidad, un diálogo realmente muy bueno, no solamente por esto, sino por toda la planificación que tiene la universidad y en el mensaje de la propia universidad. Que hay algunos programas que nos está solicitando la universidad, nosotros los estamos estudiando. Ahora, desde que empezó la entrevista me quedó picando el argumento de Nico. Es decir, me parece levantable y entiendo que es anterior a su propuesta, pero creo que es de una lógica implacable. Es decir, ya el esquema de la universidad implica que lo financie la sociedad toda y no lo que estudian. Esto haría que gente que nunca va a pisar la universidad, que lamentablemente no tiene la posibilidad, tenga que financiar a través quizás de que algún servicio que sí usa, la policía, la salud pública, o algo que sí usa, pierda el dinero para dárselo a una institución que no la va a pisar nunca en su vida. Me parece que es injusto. Bueno, pero esto, Leo, esto pasa con todos los organismos públicos. Las personas que no van a la UTEC, ¿no? Y es el presupuesto nacional, toda la sociedad que financia la UTEC y obviamente hay mucha gente que no va a la UTEC. Claro, pero acá estamos en un esquema en el cual la mayoría de las sociedades lo financia la universidad de la República, pero hay un pequeño porcentaje que viene del lado de los que sí la usaron. Bueno, vamos a sacarle de ahí para tirar al... Bueno, a ver, pero sí, los profesionales van a seguir financiando las becas, ¿no? El fondo de solidaridad lo van a seguir pagando. Yo creo que sí, que fue un exceso agregarle un impuesto más. A ver, se entendía en aquel momento, en el año 2001, una situación especial del país. Ahora, 20 años después, donde se ha multiplicado el presupuesto de la universidad, donde la economía ha venido creciendo, excepto en el año 2020 que no creció o decreció, me parece que también es hora de dar señales. Y también tengamos en cuenta una cosa... ¿No merita esa innovación? Porque en definitiva es eso, porque estamos en una situación que, o sea, si fuera un delito ya había prescrito, ¿no? O sea, por la cantidad de años que transcurrieron desde que se tomó esa decisión. Y agrego algo más, porque eso no abona ese relato que hay de parte de muchos profesionales de, ah, tenemos que pagar el fondo de solidaridad, o vos mismo lo acabas de decir, pagamos la caja de profesionales. La caja de profesionales tiene un montón de problemas, pero el problema no es lo que se paga, sino cómo se paga, ¿no? El hecho de que no haya una relación entre lo que se paga y lo que se gana. No el hecho de que haya que pagar la caja de profesionales, porque es el mismo concepto que cualquier empleado que esté en planilla paga el BPS. Entonces, no es un problema pagar la caja de profesionales. Entonces, dejando de lado la caja de profesionales, no se termina abonando ese relato a todo lo que pagan los profesionales, que en realidad transcurre de que durante mucho tiempo, en realidad no se pagaba nada, y ahora se empezó a formalizar un montón de situaciones, y entonces sí tienen que pagar. Lo que pasa es acabar, tenemos que tener en cuenta, el ejercicio liberal de las profesiones no se tiene ingresos seguros todos los meses, y aún así, por ejemplo, la caja de profesionales se paga por fictos, se paga por categorías. Eso es responsabilidad, en primer lugar, de los profesionales que hicieron ese diseño, ¿no? Bueno, a ver... Que eligen las autoridades que vienen postragando cambiar el sistema. Que viene de hace muchos años, pero digo, lo que también está de manifiesto es que no necesariamente lo que gana, se paga la seguridad social a partir de lo que gana. Y eso es una complicación, pero yo agrego otro tema más. Ustedes saben bien que se viene una reforma de la seguridad social en sentido amplio, uno de los subsistemas que está dentro de esa reforma es la caja de profesionales universitarios, que es la caja que tiene mayor problemática. Una de las posibles medidas que se están hablando por parte del gobierno es subir los aportes de los activos. Entonces, tenemos una situación en la cual, ya de por sí, la carga tributaria es alta, si subimos a los activos lo que tienen que poner para poder tapar el agujero que tiene la caja de profesionales, bueno, lo que podemos provocar también, si no derogamos, por ejemplo, la divisional, es que muchos hagan declaración de no ejercicio. Y en definitiva, eso sea un boomerang en contra de la propia caja que se intenta salvar. Entonces, tengamos en cuenta también que hay otras cuestiones que están arriba de la mesa y que no son tan lejanas en el tiempo. No, no, por supuesto. Lo que digo es, el agujero es problema de los propios profesionales que tienen un diseño que no cubre y por el cual no cobran y que no es justo. Bueno, y también de los distintos directorios que tuvo la caja de profesionales que tomaron algunas medidas que, a mi juicio, no se tendrían que haber tomado. Diputado Conrado Rodríguez, muchísimas gracias por haber ido. Por favor, de la suerte, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, buenos días. Nosotros sabrá...